¿Te gustaría emprender tu propio negocio con atuendos de las pequeñas súper elegantes? Estoy muy segura te traerá muchísimo éxito y en este video tenemos una gran colección que te va a encantar que son súper elegantes. Acá tenemos un conjunto donde tenemos también o utilizamos lente buena para colocársela en la parte de la blusa y en la parte delantera de la chaqueta. También lo combinamos con una tela turquesa lo cual queda genial todo el diseño. Espero que tomes nota y lo pongas en práctica porque diseños como este no verás en el mercado y estoy muy segura que tendrás éxito. Pero quédate hasta el final del video porque tenemos una colección maravillosa. Si necesitas tutoriales aquí debajo encontrarás el botón unirte donde encontrarás patrones, tutoriales y toda la ayuda que necesitas. Pero quiero que alimentes tu creatividad por eso continuamos con este vestido que utilizamos una tela de cuadros. El diseño de estilo abombado de las mangas, vieja acampanada, esa falda nunca pasa de moda. Así que se ve espectacular cuando nosotros utilizamos una tela negra para hacerle los lazos, los detalles, lo cual le da estabilidad y se ve mucho más llamativo. También tenemos un grupo de WhatsApp donde subimos semanalmente un tutorial y tú lo puedes disfrutar y aprovechar al máximo. Así que si quieres ser miembro puedes dejarme en los comentarios o aquí puedes hacerte miembro de nuestro grupo de WhatsApp. En esta ocasión también tenemos este tipo de tela que seguramente has visto en la textilería que son pequeños agujeritos bordados que forman alguna figura o algún patrón. En esta ocasión forma algunas florecitas lo cual se ve súper genial y lo podemos utilizar para este vestido de color rojo con manguitas acampanadas que se hace ver muy elaborado por el tipo de material de tela. Y vemos que es bastante moderno porque lleva su tapa boca que hoy día es muy útil. Acá tenemos este hermoso vestido y miren lo elegante que es. Además de este color verde es muy muy llamativo y lo podemos también hacer de tela de gamusa lo cual quedará excelente. En la parte delantera le agregamos un detalle dorado lo cual se ve muy elegante. Miren esta tela nuevamente tiene pequeños agujeritos y queda perfecto para este diseño de una blusa con su short súper elegante. Estoy muy segura de que tu emprendimiento, tu empresa de atuendos para las pequeñas será muy muy innovador con estos diseños tan increíbles. Así que espero que lo tomes en cuenta cada uno de ellos y empieces a generar dinero con estas ideas maravillosas. Acá tenemos un vestidito de color fucsia donde tenemos una tela de rayas, le agregamos elástico en la parte de arriba para que tenga esos ruches y quede bastante acampanado. La falda la hicimos en capas para lograr eso, lo que queremos es muy muy acampanado y la nena se vea espectacular. Este diseño es muy parecido al anterior pero utilizamos otro tipo de color de tela. Color blanco con bie en cada una de las capas de color azul como si fuera con pomponcitos blancos. Acá tenemos un conjunto muy muy coqueto. Miren cómo hicimos el pantalón, bastante holgado de rosas que se ven espectaculares y una blusa blanca con varias capas. La decoración de flor es muy parecida a la anterior pero se ve súper coqueta y hace que tu diseño tenga algo que ver con toda la armonía de flores. Este diseño es divertido y es perfecto para un atuendo de una pequeña. Acá tenemos lunares gigantes de diferentes colores para la parte de la falda y la pretina. Y en la parte de la pechera tenemos unas florecitas borradas lo cual hace que el diseño se vea muy original. Acá en la parte de atrás tenemos un escote y agregamos los tirantes de forma cruzada. Se ve genial ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión sobre este maravilloso diseño donde utilizamos esta tela de lunares un poco más pequeño también para la parte de la pechera. Y qué decir de esta colección tan maravillosa y miren cómo nosotros variamos los estampados. Primero para un vestido estilo princesa, luego con el mismo estampado hicimos un short con su blusita estilo vática decorada con maripositas que sobresalen con diferentes colores de tela. Se ve súper genial y hace un conjunto completo que tú puedes mostrar en tu emprendimiento. Acá tenemos un conjunto bastante creativo y coqueto donde tenemos esta blusa que se amarra en la parte delantera y tiene este estilo de manga abombada. La parte del short también le agregamos voladitos para que la nena se vea mucho más coqueta y sobre todo llamativo con este tipo de estampado. Acá también tenemos un conjunto del sueño. Estoy segura que los clientes y las nenas quedarán enamorados de esta creatividad donde tenemos una falda con pretina gruesa y plices de tablones. La blusa la hicimos con estampados de rayas con muchos detalles, lacitos, florcitas, rosas y sus mangas acampanadas. ¿Qué decir de este espectacular diseño donde la parte de la pechera utilizamos esta tela de color blanco con pequeñas maripositas que se ve súper tierno? La parte de la falda es muy acampanada y la hicimos en capas con telas de flores que llama tanto la atención. Este diseño es muy elegante, es una blusa donde tiene un corte en la parte de la cintura para que haga esa silueta muy linda y se vea bastante elegante. Y lo combinamos con un short plisado muy elegante que se ve muy hermoso para este espectacular conjunto. Acá también tenemos un short de jeans o puede ser de tela bordada y también una blusa con tul en la parte de arriba. Miren como también le hicimos la decoración con perla en todo alrededor y en las manguitas le colocamos tul. Este diseño es muy muy elegante y estoy muy segura que te traerá éxito. Es un vestido bastante elegante de color rojo con cierre invisible en la parte de atrás y en la cintura le colocamos un lazo rojo. En la parte delantera podemos colocarle una tela bordada para que se vea genial y la falda tiene plices de tablones súper acampanado. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección. La pongas en práctica y le saques máximo provecho. Así tus ganancias aumentan de forma increíble. Nos vemos en un próximo video.